Nos van a publicar el mensaje A ver, bachiller y secundaria y regidora Un favor sote bien grande Ya a nosotros nos tocará el de quecho día, ¿no? Sí Sale, a ver qué Buenas tardes muchachos Regidora, buenas tardes Buenas tardes Le podemos hacer una pequeña entrevista Y bueno, considerar su trabajo como un apoyo a la comunidad Y realmente, pues, tomar unos buenos ejemplos para nuestra juventud Pues sí, yo considero que es lo principal, ¿no? Que la juventud aprenda a respetar nuestro medio ambiente Porque creo que causa de tirar la basura Son las consecuencias de cómo se encuentra ya ahorita el clima, más que nada Ok Y lo principal de esta actividad es para que los jóvenes reaccionen Que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente Bueno, yo soy un ciudadano más de Santa Tomás Y bueno, quisiera saber, la regidora, qué elementos lleva acompañándonos este día, esta mañana Pues aquí llevamos a la mayoría, creo que son de, todos son de telesecundaria, ¿verdad jóvenes? Todos son de la escuela telesecundaria ¿Alguien de los jóvenes que nos pueda dar una, este, una pequeña entrevista? ¿De bachiller? ¿De bachiller? De bachiller, ¿quién representa bachiller? A ver, joven Hugo Ya se escondió Este, bueno, los demás ¿Qué situación manifiestan con este, este movimiento que andan realizando? No, pues, para ganar Debemos aprender a cuidar a nuestro medio ambiente Y bueno, pues, les agradezco la oportunidad, muchachos Que andan acompañados de la regidora que hoy nos representa este ciclo Y bueno, de esta manera, pues, cuidar nuestro medio ambiente Yo también participaré en ocho días más Viene nuestra participación como ciudadanos de Santa Tomás Y bueno, ¿alguien que quiera digerir unas palabras? Hugo Bueno, yo diría que, creo que esto nos va a quedar la experiencia para Lo que estamos haciendo de juntar la basura Muy bien, este Hugo Pues los felicito, muchachos Yo creo que todos somos causantes de alguna manera De subsistir en este medio que Dios nos presta el momento Y realizar nuestra limpieza en nuestra área de comunidad Y no precisamente en nuestra comunidad Sino en todo nuestro entorno, a donde vayamos, ¿no? Tener una cultura y un hábito en el cual, pues, manifiestemos sanidad Porque de ello depende nuestra, ahora sí que nuestro modo de vida Y nuestro planeta que se vaya recuperando un poquito De lo mal que lo hemos tratado Regidor, algunas últimas palabras que nos pueda brindar Bueno, pues más que nada agradecerle aquí a los jóvenes que nos ayuden a colaborar En esta limpieza para el medio ambiente Y, pues, ojalá que todos lo valoremos Y que, pues, todas las personas de la comunidad Apoyen en esta causa Claro Bueno, pues, yo les agradezco la oportunidad Mi nombre es Constancia Amador Martínez Y agradezco también al ayuntamiento A doña Rosalba, que es regidora de gobernación Y al ciudadano Eligio Rivera Pues también que tuvo esa iniciativa para como ver este movimiento Y bueno, pues de aquí ocho días nosotros nos toca laborar En el área del río Muchachos, bríndense un aplauso Pues ustedes andan laborando ¿Sale? Y bueno, pues felicidades Yo los felicito de antemano Pues yo también me incluyo desde aquí ocho días a ustedes ¿Sale? Órale, muchachos Gracias